¡Come on! ¡Y se va acá! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Come on! ¡Tienes las peluas! ¡No lo sé! ¡Come on! ¡No lo sé! ¡Neos los bebas! king ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Now lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡ 호�oface matado ¡Vebas! ¡Hmm! ¡No lo sé! ¡Me lo sé! ¡Voamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!